Lo que estamos haciendo ante esta pandemia es, bueno, las estrategias de articulación es lo que estamos abocados y creo que es lo que más cuesta. No solamente porque hay pocos recursos, precisamente en nuestra Argentina que venimos de una situación económica bastante crítica y difícil. Todos los recursos que son destinados para la emergencia tenemos que no solamente aunarlos para reforzar lo que se está haciendo a través de los municipios, sino también del Estado. Provincial y Nacional, potenciar y reforzar lo que ya está en el territorio y en el caso donde no hay, tratar de nosotros implementarlo. Sabemos que nadie en el mundo estuvo preparado ni está preparado para enfrentar una pandemia de estas características, pero lo que sí tenemos la certeza que solamente mediante la articulación entre el Estado, sea municipal, provincial o nacional, es que podemos trabajar efectivamente y con las organizaciones sociales que obviamente están en la articulación continua porque son los que están enfrentando esta difícil tarea del virus en el territorio, llevando, tratando de garantizar el alimento todas las noches y todos los mediodías en los distintos comedores y merenderos. Y es donde llega la primera noticia donde hay casos posibles. Entonces tenemos que estar indefectiblemente articulados con los gobiernos locales, en los comités de crisis, en continua comunicación con todas las áreas de salud de los territorios. Y creo que es la única manera de mantener esa comunicación para tener un abordaje integral y un abordaje que sea efectivo es en esa forma. De las distintas secretarías del ministerio, que son las áreas sensibles donde miramos este virus en los barrios, es imposible pensar abordarlo solamente de un lado, o sanitario o alimenticio, o el tema de la estructura en cuanto a los servicios básicos, si no podemos mirar y tener esa capacidad, tener una mirada integral ante este virus en los barrios populares, seguramente va a ser muy difícil abordarlo y vamos a ir a un fracaso. Yo confío en que esto se va a poder trabajar en estos meses que quedan de la pandemia, o de la cuarentena en realidad, y para que sea en el menor tiempo posible que podamos volver a caminar tranquilos por nuestra casa, por nuestro barrio, por nuestro país.